Hola, yo soy el mecánico de la cocina. Hoy les enseñaré a preparar una deliciosa ensalada de pollo con vegetales. Comenzamos. Bien, para nuestra vinagreta, yogur natural, jugo de limón, pimienta, algo de sal. Revolvemos bien y conservamos. En una sartén con aceite vamos a colocar pollo, le vamos a adicionar algo de oregano, paprika, sal y pimienta. Vamos a revolver hasta que se nos dore muy bien. Bueno, ya que nuestro pollo llegó al punto que queríamos, simplemente lo apagamos y lo dejamos reposar. Ahora tomamos simplemente una lechuga picada, agregamos maíz, cebolla morada cortada finamente, muy bien, tomate cherry, cortada por mitades, aguacate picado en cuadritos, agregamos, nuestro pollo, unas cuantas semillas de ajonjolí, perfecto. Recuerda nuestra vinagreta, agregamos nuestra vinagreta y simplemente vamos a revolver muy bien. Bueno, ya está lista y preparada nuestra deliciosa ensalada de pollo con vegetales. Espero les guste, de ser así, por favor darle a compartir y muchas gracias por ver el video. Gracias.